Anatoly Karpos Tienes que ir mucho más a los fuchillos Porque si se acaba tu tiempo bien Atención, que está durando muchísimo la partida Esto demuestra el nivel que tiene Reyanix Hay muchos movimientos Tablas Reyanix lo ha conseguido hacer tablas Increíble lo que hemos vivido estos últimos movimientos Este deporte Bien Inca